Hoy, los alas sonan a grande, a la fuerza de la infircación. Olor, me siento en el de tu alma, y es mi alma que sufre el tiempo. Quienes sentirme en tus brazos, tu asfera, tus huesos y tu pasión. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Las esperanzas y desgraciación. Solo estoy, solo estoy, oh el monstruo, oh el monstruo, oh el monstruo. Días, semanas y meses, paso muy lejos de ti. Hoy pronto te harás, te harás, te harás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!